Bueno, nosotros desde el principio hemos creído en la política para solventar la grave crisis del año 17 en Cataluña. Creo que somos de las primeras organizaciones que en su momento apostó por los indultos. Este es un paso más que creo que corraboran las elecciones catalanas hasta qué punto es el camino que nosotros pensamos que es de reconciliación, que es de acuerdo, que es de entendimiento entre catalanes y catalanes con el resto de España y nos parece por tanto que es una buena medida, que ahora tiene un proceso que no hay que dramatizar. Bueno, seguramente que hay que pedirles a los servidores públicos que también sean conscientes que no los ha elegido nadie. Han aprobado unas oposiciones para cumplir la ley y la Constitución les da unas obligaciones que son a las que tienen que rendir cuentas. Me he quedado sorprendido del comunicado de los fiscales del Tribunal Supremo que creo que sería bueno que ellos que son fiscales, que tienen que hacer cumplir la ley, dieran un repasito a la Constitución y vieran cuáles son sus obligaciones, que por cierto no son meterse en política. Si se quieren meter en política que hagan un partido y que se presenten a las elecciones. Lo que tienen que hacer es silenciosamente dar sus criterios partiendo del principio jerárquico que es el que establece la Constitución que tiene la Fiscalía en nuestro país.